Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Redactamos nuestro guión de podcast. Pero antes, recordaremos cuál es el objetivo de esta sesión y de la experiencia de aprendizaje 8. El objetivo general es difundir nuestra cartilla informativa, hablando sobre los beneficios de una adecuada alimentación y la práctica de actividades físicas a través de un podcast. Pero, ¿qué era un podcast? Recordamos, un podcast es un audio digital que se sube a internet, el cual nos permite presentar diversos tipos de contenido y tiene mayor alcance de difusión. Pero este podcast no surge por arte de magia, tiene procesos. El primer proceso es la planificación, el segundo es la redacción del guión de mi podcast y el tercero es la grabación. En esta sesión nos enfocaremos en los dos primeros procesos, la planificación y la redacción del guión. Así que daremos inicio a la elaboración de nuestro guión de podcast, pasando por el primer proceso que es la planificación. Para esto, responderemos a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuál será el público al que estará dirigido el podcast? Segunda pregunta, ¿cuál será el tema específico que abordaremos? Tercera pregunta, ¿qué ideas consideraremos al respecto? ¿Quién nos ayudará a responder estas preguntas es nuestra amiga Lita. Ella ya ha ido avanzando su trabajo. Lita, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Soy su amiga Lita y el día de hoy les ayudaré en las preguntas de planificación de su guión de podcast. Pregunta número uno, ¿cuál será el público al que estará dirigido el podcast? Mi podcast estará dirigido a toda mi comunidad. Pregunta número dos, ¿cuál será el tema específico que abordaremos en nuestro podcast? Fácil, el tema que hemos ido desarrollando en toda la experiencia de Aprendizaje 8. La buena alimentación y la actividad física para un estilo de vida saludable. Y pregunta número tres, ¿qué ideas consideraremos al respecto? Investigaremos los beneficios de la buena alimentación y qué comidas podemos consumir tanto en el desayuno, almuerzo y cena. Además, ¿por qué es importante hacer actividad física, cómo la podemos hacer y en qué intervalos de tiempo? Esto es muy importante para darlo a conocer en mi programa, en mi podcast. Muy bien, dicho esto, pasaremos a la número dos. Redactamos el guión de nuestro podcast. En este segmento les daré una breve explicación de la estructura de un guión de podcast y Lita nos dará un ejemplo. Veamos, guión de un podcast. El guión de un podcast básicamente está estructurado en dos partes, tiempo y actividades. Estas actividades se dividen en tres segmentos. El primer segmento es la introducción. Aquí se da una exposición del tema, un pequeño resumen al respecto. Anuncia a las y los oyentes sobre qué vas a hablar y de qué forma lo harás. El tiempo puede ser variable. Vamos a dar como ejemplo, un minuto. El segundo segmento es el desarrollo. Es el cuerpo del tema a compartir lo que deseas contar, transmitir. El tema o asunto que darás a conocer a tus oyentes. De igual manera, este tiempo es variable, pero como ejemplo, le daremos ocho minutos. Finalmente, en el tercer segmento se encuentra la despedida, promoción de la cartilla informativa y la despedida de aquellos oyentes que han estado contigo escuchando tus contenidos. Bien, aquí das fin a tu programa de podcast. Aproximadamente tendrá un minuto. Esto puede variar. A continuación, Lita nos mostrará su ejemplo. Veamos. Este es mi guión de podcast. Aún no está terminado, pero sirve como ejemplo para mostrar cómo puede ser el contenido y la estructura del mismo. Así que veamos el segmento principal. El primer segmento que es la introducción. Yo lo armé de esta manera. Escribí lo siguiente. Hola a todos, soy su amiga Lita y les doy la bienvenida, una vez más, a su programa preferido, Somos Uno. En pleno siglo XXI, teniendo vasta información a la mano sobre cómo cuidar nuestra salud, ahora más que nunca que adolecemos de una pandemia a nivel mundial, me hago la pregunta, ¿Somos realmente conscientes del cuidado de nuestra salud? ¿Nos alimentamos correctamente pensando exclusivamente en lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Practicamos ejercicios recurrentemente solo para el beneficio de nuestro organismo? En el programa de hoy, hablaremos sobre los beneficios de una buena alimentación y la práctica de actividades físicas como medio fundamental para tener un estilo de vida saludable. Te daré consejos y tips de lo que debes y no debes consumir, además de lo que debes hacer para tener un estilo de vida saludable. Todo esto y mucho más aquí en tu podcast favorito. Esta es la introducción, la primera parte de mi programa. Bien, ahora pasaremos al desarrollo. Aquí está el desarrollo. Es un segmento un poco largo porque en esta parte doy una explicación más amplia del tema. Hasta donde he podido investigar, he plasmado lo siguiente. La nutrición es muy importante para la calidad de vida de las personas, siendo tres los pilares que ayudan a mantener una buena salud. El descanso, la alimentación y el ejercicio. La cuestión radica en aprender a equilibrar estas tres funciones. Una alimentación saludable implica consumir diferentes grupos de alimentos en cada comida para lograr un aporte equilibrado de nutrientes y proteínas. El cambio se nota cuando comenzamos a consumir alimentos saludables, dando prioridad a los productos frescos y no a los procesados, además de realizar actividad física diaria y dar tiempo prudente para un descanso completo. He aquí algunos consejos que deberías tomar en cuenta. Primer consejo, la mayor parte de alimentos consumidos durante el día deben ser frutas, verduras y hortalizas, sin dejar de lado la carne blanca y el pescado. El objetivo es tratar de tener un equilibrio entre los carbohidratos, proteínas y grasas. Segundo consejo, estos productos deben ser cocinados siempre al vapor, la plancha o al horno, dejando de lado las frituras y el exceso de aceites. Tercer consejo, el consumo de fibras es muy importante para regular el tránsito intestinal y brindar la sensación de saciedad, lo cual ayudará a no consumir más calorías. Cuarto consejo, en este proceso el agua debe ser la bebida principal, dejando de lado las bebidas no dietéticas y el alcohol. Se recomiendan dos litros de agua por día. Quinto consejo, es necesario también limitar el consumo de sal y azúcares, ya que los excesos de estos contribuyen a la hipertensión y la obesidad. Sexto consejo, el nivel saludable recomendado de actividad física es de 30 minutos de ejercicio moderado durante al menos 5 días a la semana. Séptimo consejo, es necesario disponer de 7 a 8 horas de sueño por noche para una buena salud y funcionamiento mental. Los beneficios que obtendrás si decides cambiar y llevar un hábito de vida saludable son los siguientes. Te mantienen fuerte, protege tu sistema inmunitario, mantienes sana la piel, previene la osteoporosis, regula el tránsito intestinal, mejora tu estado de ánimo, reduce el estrés y mejora el rendimiento del cerebro. Toda esta información conforma el desarrollo. Claro que puedes implementar mucho más. Ahora pasaremos al tercer y último segmento, la despedida. Bien, en la despedida redacté lo siguiente. Espero se hayan dado cuenta de lo importante y beneficioso que es llevar un estilo de vida saludable. Así evitaremos futuras enfermedades, cuidaremos nuestro cuerpo y fortaleceremos nuestro sistema inmunológico. Ante lo expuesto, te invito a leer nuestra cartilla informativa que se titula Un estilo de vida saludable. En ella te brindaré información sobre los alimentos que debes consumir y su aporte a nuestro organismo. Además, te compartiré una rutina de ejercicios básica que puedes practicar en casa. Recuerda que todavía estás a tiempo para cambiar tu estilo de vida y preocuparte por tu salud. Bien, si te gustó el podcast del día de hoy, te invito a que dejes tu comentario, tu aporte sobre el tema y compartas este humilde programa con tus amigos y amigas. Gracias por brindarme un pedazo de tu tiempo y tu atención. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Se despide su amigalita aquí en Somos Uno. Y así culmino mi podcast. Todavía hay textos que debo cambiar ya que he notado redundancia en algunos, pero eso se puede modificar. Solo te he mostrado un ejemplo de cómo puedes armar tu podcast. ¿Ves lo sencillo que es? Claro, siempre y cuando investigues a fondo el tema a tratar y selecciones la información más resaltante e importante. Muy bien. Dicho esto, veremos algunos consejos en la tercera parte de este video que se titula Aspectos Importantes. Redacto mi guión de podcast. Antes de redactar mi guión, debo tomar en cuenta lo siguiente. Consejo 1. Es importante tener en cuenta la estructura del podcast. Segundo consejo. En la introducción no deben faltar las debidas presentaciones, tanto del programa, del locutor y del tema. Consejo 3. Para elaborar el desarrollo del tema, es necesario investigar. Consejo 4. En la despedida no olvides la promoción de tu cartilla informativa. Consejo 5. Revisa tu guión para corroborar que su contenido sea coherente. Recuerda que a la hora de leer mi guión, he notado cierta redundancia en algunos segmentos. Es importante que una vez terminada la redacción del mismo, te tomes la molestia de volverlo a leer y corregir esos errores. Consejo 5. Actividad y el reto del día de hoy. Redacta el guión de tu podcast para difundir tu cartilla informativa y hablar sobre los beneficios de una adecuada alimentación y la práctica de actividades físicas. Este guión, esta redacción, este producto será evaluado a través de la siguiente ficha, la cual contiene cinco criterios. Primer criterio. Redacta el inicio de su podcast con una introducción, el cual presenta al locutor, al programa y el tema a tratar. Segundo criterio. Desarrolla sus ideas en torno al tema de su podcast, explicando los beneficios de una adecuada alimentación y la práctica de actividades físicas. Tercer criterio. Elabora el final de su podcast con una despedida al público y la promoción de su cartilla informativa. Cuarto criterio. Organiza sus ideas de forma coherente y cuestionada, garantizando el sentido de su texto. Quinto criterio. Emplea correctamente recursos ortográficos y gramaticales en la redacción de su guión. Bien, eso sería todo. Gracias por su atención. Cualquier consulta a través del chat de la clase. Cuídense mucho. Hasta luego.